Actúas como si no fuera tu compromiso. En Amar es Primavera, Ayaz tiene todo listo. Hoy pediré la mano de Oeku. Ven conmigo y que la gente vea que estamos bien. Pero, ¿realmente están bien? Yonem, ¿cuál es el secreto que guardas? Nemeth Karayli era el dueño de ese lugar. ¿Quién dijiste? Vive cada segundo de este complicado romance en Amar es Primavera. Mañana a las 7 por Telemundo, tu canal siempre. Aquí estoy a tu lado listo para hacer venganza. Gracias por ver el video.